hola aquí se está presentando el cocinando con christie una comida que se llama para salir del paso un ching de salami con huevo revolteado y un mangú así es que te enseñaré cómo hacer esto rápidamente entonces a mover si puede enfocar si la cámara me puede enfocar para allá dame ver como lo haré yo desde aquí dando dos cuchillos no ni tres ni cuatro eso es lo mismo con una mano lo haré con una mano la chico tío está con una mano como ya como chal tras huevo está esto es para salir del paso entonces se le bajará el fuego un poquito suave y quitar ese reguero ahora en el baile de sal entonces ahora buscar el azahar que no lo encuentro y ya mi neto es más fácil y puede no tener que cocinar pongan dos plátanos y no va a pasar hambre entonces como ya vamos a poner pues está fuera de la noche de un coche más entonces aquí están los plátanos para hacer un mango un mango si también lo quieren comer se lo quieren comer en trozos también se lo pueden comer vamos a matar un poquito más de agua y rápido pues comida de sacándole de apuros con hambre para no coger mucha lucha entonces con una mano bueno ahí está acá porque hay agua y después cuando le ponen huevo le echan un chino de mantequilla pero como yo no puedo echar mantequilla ahora me invito porque puede ser mantequilla para salir de un apuro si tiene hambre machaca los plátanos y con dos plátanos le da una llenura y no tiene que gastar tanto dinero en fracciones segundos ahora vamos a menear los huevos los huevos fritos con salami todo el asigún usted lo está viendo sí listo es para comer solo con mucho gusto se cayó con huevo y lo mete la comida no mata lo lo que mata y no comérsela bueno miren ahí ya eso está ahí está miren ahí si quiere le puede echar por encima un pedacito de queso y se derrite entonces si lo quiere ya ustedes saben cocinando con ricky esa alusión dale me gusta y suscríbete mira la comida mira que lindo está en el carajo de los servicios eso es para comer con dos plátanos hasta tres que comen tres huevos y un poco de salami así es que cocinando con ricky ya lo sabe bueno lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé